Desde Autotécnica tratamos de informarle a ustedes acerca de cuáles son las novedades que aparecen en el mundo automotriz. General Motors acaba de presentar una nueva Tracker. Y tenemos el gusto de conectarnos con Rodigo Fiocco directamente. Rodigo es el Director de Marketing y Productos de General Motors para Sudamérica para charlar con él acerca de este nuevo producto. ¿Qué tal, Rodigo? Muy bien, Alberto. Un gusto estar acá. Gracias por la oportunidad. Este nuevo vehículo viene, obviamente, a llenar un lugar en el mercado que son las SUV. Vehículos que están tomando una trascendencia, no solamente en el mundo, pero particularmente en Latinoamérica están creciendo de una manera realmente formidable. Creo que es un vehículo muy racional. Si me permitiste, hago un recuento de cosas que me gustaría, sobre las cuales vos te especifique. Acá hay un cambio estético, hay un cambio funcional, hay un cambio en cuestiones energéticas también de lo que hace el vehículo en sí, que hay algo que es sorprendente, que es lo económico. Ustedes están presentando un vehículo con cosas que son propias de un vehículo de alta gama y dentro de un rango muy económico. Entonces, a ver, ¿qué te parece si empezamos por lo estético? ¿Qué es pensando en el cliente, propiamente dicho? Y sí hay un componente acá muy importante de, como vos decís, de emoción, ¿no? Las SUVs, las camionetas, siempre fueron un deseo, por así decir, en primordio, quizás no tenían toda la dinámica, el comportamiento dinámico que logramos, por ejemplo, tener con la nueva Tracker, que se acerca muchísimo del manejo de un sedán. Así que todo el desarrollo del proyecto apuntó a elegir prioridades en el desarrollo del producto para que tuviéramos un producto ganador, vencedor, que fuese competitivo, tanto en términos de lo que le ofrece al consumidor como producto y también como el rango de precios. Así que estamos muy contentos que logramos a partir de básicamente cinco pilares. Estamos hablando del diseño, ¿no? Y ahí el diseño es un diseño de SUV de verdad. Así lo definimos desde el principio del proyecto, que quiere decir que uno la ve como una camioneta de verdad, ¿no? Una SUV, una SUV, que sea, que tenga tamaño, que tenga porte, que le transmita esa percepción de seguridad, que es lo que uno busca en una camioneta, visibilidad de la calle. Así que el diseño es básicamente lo definimos como porte de SUV de verdad, ¿sí? Y obviamente todo lo que viene en términos de terminaciones, el ADN de Chevrolet, que tiene estos pliegues expresivos, tiene forma, tiene shape. Entonces yo diría que el pilar de diseño es lo que va a encantar a las personas en primer lugar. Desde el punto de vista que vos recién lo mencionaste también y que es lo funcional, vos mencionaste el tema del confort y también un poco de seguridad. Y veo que una de las cosas que más han trabajado es en la rigidez del vehículo, la estructura del vehículo. Eso tiene dos ventajas para el usuario. Una, el tema de la rigidez desde el punto de vista del confort, porque eso hace que las suspensiones trabajen como deben realmente trabajar. Y la otra desde el punto de vista de seguridad. Pero lo más interesante es que todo esto lo han logrado, pero el vehículo es 123 kilos más liviano. Entonces, a ver, ¿cómo conjugaron confort? Pues el vehículo tiene más espacio interior. Y lograron conjugar también esa seguridad a través de esa rigidez estructural, otros materiales, otras chapas, otros aceros, que no es fácil de lograr, ¿eh? Yo diría que arranca todo con un desarrollo global. Estamos hablando de un auto que fue desarrollado bajo la supervisión desde nuestro headquarters en Detroit. Pero de hecho fue un desarrollo global con la participación, yo diría, el protagonismo del equipo sudamericano, más allá de los americanos y también chinos. Entonces, de hecho fue un trabajo en conjunto. Hay también una parte del desarrollo que vino desde Europa. Estoy hablando básicamente del motor. Así que todo el contenido, el bagaje de experiencia que trae ese equipo multicultural, ¿no? Ese background le suma muchísimo y le aporta muchísimo al desarrollo del producto. Sí, es verdad, utilizamos aceros tal cual, en fin, como lo utilizamos en el cruz. Son aceros de alta resistencia, más livianos. Te corrijo un dato ahí, Alberto, porque el dato que publicamos, 123, la verdad son 134, para hacerte más preciso. Es un poco más. 134 kilos más liviano que la generación anterior. Y, como lo mencionaste, hay un trabajo en conjunto de lo que es la rigidez estructural de la cabina, ¿no? Y un auto que sea más grande, estamos hablando de un auto más largo, más ancho, un poco más bajo en las dimensiones exteriores. Pero en las dimensiones interiores las tenemos todas mayores, todas más grandes que la generación anterior. Incluso en la altura, estamos hablando de 19 milímetros más para la altura de la cabeza. Lo súper importante en este auto es la dimensión. Entonces, las dimensiones internas y externas de este auto son todas más grandes. Entonces, está esta sensación de amplitud del auto, como vemos. Yo tengo 1 metro y 96. Estoy perfectamente acomodado en este auto, no necesito de más. La regulación tanto del volante para guiar como del asiento del auto está perfecta, está ajustada para mí. Y esto, sin duda ninguna, es porque la arquitectura, porque este proyecto permite esta flexibilidad para que yo pueda manejar. Yo te diría que el desarrollo global nos hizo tener el expertise de todas las disciplinas. Pero lo que yo destacaría, más allá de los materiales, etc., yo destacaría el trabajo de calibración, que como lo mencionaste bien, la suspensión, trabajando en conjunto. Entonces, lo que llamamos, los ingenieros lo llaman y lo llaman de integración, ¿no? Los equipos siguen trabajando como en paralelo, el que diseña el auto desde el punto de vista de arquitectura, el otro que diseña los frenos, el motor. Y hay un momento del proyecto donde todo se integra, ¿no? Este momento de integración es el momento donde la calibración y las pruebas, y las hacemos acá en Sudamérica, en nuestro campo de pruebas en San Pablo, hacen toda la diferencia para el resultado final. En el desarrollo de un auto, la calibración se hace principalmente en computadoras, hasta que llegás a un determinado nivel, a donde solamente lo podés avanzar con el producto terminado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A partir de que esa calibración llega a 65%, y esto es calibración de motor, de suspensión, de dirección, se empieza a manejar el auto. Y vos sentís que básicamente tenés el control absoluto del vehículo, inclusive en las maniobras en lluvia, no solamente las frenadas, nunca hacen lluvia, pero en el caso de desviarse, de tener que cambiar de carril. Y el control de tracción funciona muy bien, eso es una diferencia tremenda. Esta es la mejor curva del campo de pruebas, además de la rigidez estructural del auto. El tema de la performance es muy especial, y eso lo tenés en la rigidez de la suspensión, en la dirección, y después la relación de caja con la potencia del motor. Y el mapamento del pedal, ¿no? Entonces, todo eso junto, te hace sentir básicamente esta sensación de manejar increíble que tenés en la trácar, ¿no? En el campo de pruebas se nota como lo tenés en las manos, es muy confiable, ¿no? Obviamente, más allá del programa del ESC y otras tecnologías. Pero diría el conjunto y la calibración del momento donde se hace la integración de los distintos sistemas, y nuestra expertise de nuestros ingenieros locales acá, hacen toda la diferencia en el resultado final. Sos ingeniero, no cabe ninguna duda por tu forma de explicarlo, y eso último que resaltaste, lo que hace a la confiabilidad del vehículo, la durabilidad del vehículo. Y bueno, yo trabajé bastante en las automotrices, hice el esfuerzo que es las pruebas en pistas, conozco la pista de ustedes, maravilla, estoy en tres o cuatro oportunidades, ya realmente creo que es una pista formidable, ahí cerca de San Pablo. Pero el esfuerzo que implica darle al vehículo confiabilidad, que es lo que quiere el cliente cuando compra, no quiere tener problemas, quiere vivir tranquilo, quiere disfrutar de su vehículo, no es para nada sencillo. Más cuando vos decís que hay que integrar miles de piezas, conjuntos entre sí, para que funcionen todos armónicamente. Me voy puntualmente a algo respecto del motor. El motor es un motor de 1.2 que tiene 132 HP. Tener esa potencia con 1.2 litro, eso significa tener más de 100 HP por litro, cosa que antes era exclusivamente reservada a vehículos de competición y de alta gama, además vehículos, no para cualquiera. Entonces, esto que logran con un motor turbo y de tres cilindros, que de nuevo también ahí muchas veces aparece el fantasma de las vibraciones, porque tiene tres cilindros. No hay que temerle a eso porque los motores tienen internamente un sistema de compensación para las vibraciones para que eso no suceda. Y este motor incorpora más el turbocompresor, hace que el motor respire más oxígeno y al tener más oxígeno disponible puede quemar más combustible, generar más energía y es ahí donde aparecen tantos HP. Ok, pero quisiera agregarte dos conceptos a eso, Rodrigo. Primero, el hecho de ser un motor de tres cilindros no es capricho. Más allá del peso, son tres cilindros menos si lo comparo con un seis cilindros, que están rozando internamente dentro del motor y eso hace que se reduzca el gasto interno del motor y eso hace que el rendimiento, en definitiva, sea mucho mejor. Y eso hace también a lo que sale por el tubo escape, en volumen, más allá de la calidad de gases, sino que emiten menos gases. Creo que estos motores son un poco el futuro. Quería resaltar eso porque eso es una de las cosas que más la gente duda a veces, ¿no? Claro, Alberto. Mira, lo describiste muy bien. Yo no podría aportar casi nada, yo diría. Simplemente resaltar este punto de... Hay un tema psicológico, ¿no? En nuestras cabezas, de que la cilindrada del motor, la cantidad de cilindros, es lo que indica su performance, ¿no? Y esto está en el pasado. Creo que nosotros arrancamos ahí con el Cruze. Es un motor 1.4 cuando el segmento ofrecía motores de 1.8, 2.0 y hemos logrado ahí la confianza del consumidor con ese motor muy confiable, como lo mencionaste en el principio. Y claro, el motor más chico y diviano, estamos hablando de un motor más allá de la tapa del motor, todo aluminio y más chico, menos atrito interno, menos fricción, como lo bien decís, lo que le hace que tenga una eficiencia energética muy grande. Entonces, es el mejor de los dos mundos. Estamos más allá del hecho de ser un... Tener un turbocompresor. Estamos hablando de un motor que tiene un output, que es de hecho lo que interesa, ¿no? Ese momento de la cilindrada quedó en el pasado. Ahora el motor 1.2, 1.0, inclusive. Sabes que en Brasil tenemos una versión 1.0, turbo, para la Tracker. Obviamente que entendemos que el consumidor argentino quizás sea un poco más exigente en lo que tiene que ver con performance. Pero sabíamos que el tema de eficiencia y el consumo de combustible era uno de los principales atributos que buscábamos. De hecho, es uno de los cinco pilares que elegimos, ¿no? Performance y eficiencia. Los dos. No era como uno a veces dice, encontramos el buen equilibrio entre los dos. La verdad es que logramos tener los dos. Estamos hablando de un motor que acelera hasta 0 a 100 en 10,5 segundos. Un motor que consume, que hace como 16,1 kilómetros por litro, combinado, ciudad y autopista. Y eso tiene que ver con lo que mencionabas, tiene que ver con el hecho del turbo. Y el turbo, yo sumaría, más allá de los 132 caballos, son 190 newton-metro de parque, disponibles a tan solo 2.000 revoluciones. O sea, apenas pones pedal en el auto y toda su fuerza ya está disponible. Así que es una otra era, es una nueva era de powertrain. Hablando un poco de lo estético también y de lo que hace energético, es un vehículo que tiene un muy interesante coeficiente aerodinámico, el famoso CD. Que en realidad corresponde a vehículos de otra gama, o sea, vehículos ya con una penetración aerodinámica. Y a veces congeniar lo estético con esa que se ponga de acuerdo con la naturaleza para resistirse lo menos posible, no es fácil eso. ¿Cómo lo lograron? Sí, muy buena pregunta Alberto. Yo te menciono el dato, ¿no? El coeficiente aerodinámico es 0,35. Es un excelente coeficiente aerodinámico y como bien lo mencionas, lo logramos armonizado con el ADN de diseño de Chevrolet, que tiene estos pliegues, ¿no? Los pliegues están ahí por dos razones. Primero para dejarlo lindo y con la cara, con la apariencia de que es un Chevrolet. Chevrolet tiene, por supuesto, en términos de diseño exterior, darle forma, darle shape al auto, ¿no? Nosotros creemos que el auto tiene que tener la muscularidad inspirada en lo que es Corvette, en los autos de pasajeros. Entonces, logramos los dos. Ayuda de alguna manera para menos vibraciones, mejor coeficiente aerodinámico y lo deja más lindo. Así que son las dos cosas de la mano, de nuevo, el mejor de los dos mundos armonizado. Cuando se habla de vehículos que incluyen un montón de detalles tecnológicos, cosas que son propias de vehículos de alta gama y asociado a alta gama, asociado a alto costo. No obstante, el costo que ustedes lo comercializan es un costo bajo. ¿Cómo lograron congeniar toda esa tecnología? ¿Cómo lograron hacerlo para estos precios? Bueno, yo vuelvo quizá a un punto que les mencioné anteriormente, que tiene que ver con el desarrollo global. Este auto va a estar vendido en toda la región de Sudamérica. Ya está vendido en China, va a estar en México. Así que es un auto que tiene un volumen importante y todo el desarrollo le brindó una sinergia en términos de costos de ingeniería, de escala global. Más allá del hecho de ahora estar producida acá en la región, nosotros estamos invirtiendo muchísimo en maximizar lo que podemos producir acá, sea en Rosario, sea en San Caetano, San José, en Gravataí, nuestras plantas acá en Brasil. Y esto nos permite también un nivel de contenido regional mayor. ¿Te acordás que la generación anterior de la traque venía importada desde México? Esto de primer punto ya nos impactaba de alguna manera en términos de disponibilidad de cupos. Así que la producción local agregada a ese desarrollo global dio una escala, una posibilidad de competitividad mucho mejor. Pero eso tiene que ver con la ingeniosidad, el ingenio de los ingenieros, literalmente. Y logramos, logramos ahí en la arquitectura de esa nueva familia de vehículos, desde donde vino el Onyx, el nuevo Onyx. Ahora sale la nueva Tracker y hay algunos más por venir. La arquitectura te permite hacer, tener la tecnología que la gente busca en este segmento. Y sabemos que en este segmento de seguridad, principalmente en la Argentina, es sumamente importante. Y en la cabeza del consumidor, seguridad tiene que ver directamente con la cantidad de airbags. En el caso de la nueva Tracker, son seis airbags de serie y la verdad es que son ocho zonas de protección, si uno considera los dos airbags de cortina que protegen los pasajeros que van adelante y los que van atrás. Pero eso es lo que llamamos de seguridad pasiva, que está ahí para proteger a los ocupantes en una condición, una situación de accidentes. Pero lo que uno utiliza en el día a día, de hecho, es lo que llamamos de seguridad activa. Y la Tracker trae mucho en términos de tecnología de seguridad activa. Empezando a hablar del ESP, el Programa Electrónico de Estabilidad. Es un módulo básicamente que actúa en los frenos de cada una de las ruedas para garantizar que la camioneta sea más estable en cualquier condición de manejo, sea en línea recta, sea en curvas. Y son básicamente tres tecnologías, features, que auxilian, asisten al conductor para que la conducción, el manejo sea aún más seguro, sea en curvas más extremas, sea en curvas más ligeras. La primera tecnología que les quería mencionar es lo que llamamos de vectorización de torque, que actúa justamente en maniobras en curvas, como esta que estoy haciendo acá, en situaciones menos extremas en términos de velocidad. El sistema es capaz de identificar un potencial resbalde de las ruedas y actúa para que la estabilidad direccional de la camioneta sea precisa. Un otro feature que tiene que ver con la seguridad activa es el sistema de estabilidad en frenado en línea recta. Bueno, ustedes saben que a veces ocurre que el piso tenga diferentes adherencias de un lado al otro lado del auto y la estabilidad direccional en un frenado más extremo es muy importante. Entonces, yo estoy justo en la parte de la pista de pruebas donde se hacen las maniobras de frenado. Y les voy a mostrar cómo frena estable y rápido. El auto mantuvo la condición de trayectoria recta y paró totalmente en una distancia muy corta. Y comprobamos que la Tracker es la que brinda la menor distancia de frenado del segmento. Estamos hablando de tan solo 40,8 metros, desde 100 kilómetros por hora hasta la parada completa de la camioneta, que nos da una ventaja de hasta 7 metros contra la competencia. Esto es una ventaja gigante cuando uno habla de evitar un accidente o proteger un peatón que esté ahí. Y lo más importante que les quería mencionar es que no solo frena eficiente, sino la nueva Tracker frena sola. Estamos hablando del frenado automático de emergencia. Es un feature que la gente va a comenzar a acostumbrarse incluso ahora en el segmento de camionetas compactas. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Por último, el sistema que llamamos de Fade Brake Assist completa la tecnología de seguridad activa. Vos sabes que cuando estamos manejando en un embotellamiento o una bajada muy continua como esta que estoy ahora, el sistema de freno se acalenta, es natural, uno está presionando el pedal del freno todo el tiempo. Y normalmente en sistemas tradicionales de frenado las líneas de freno se fatigan y el sistema hace con que el conductor tenga que presionar el pedal del freno con más fuerza todavía para que mantenga la eficiencia. En el caso de la nueva Tracker, la electrónica es capaz de identificar estas situaciones de fatiga por calentamiento y hace la compensación automática en la presión de las líneas de freno, haciendo con que la maniobra quede segura y cómoda al mismo tiempo. Estamos muy contentos con el paquete y el conjunto, en este caso de seguridad, que brinda la nueva Tracker. Rodrigo, me quedaría charlando contigo hasta un montón de tiempo más, pero creo que para el futuro cliente, para el televidente, ha sido más que explicativo. Ojalá, ojalá. La Tracker nos parece que va a ser, como decimos acá, un golazo. Va a ser un producto, un autazo. Mientras más la vendamos, mejores problemas tendremos para encontrar soluciones de producción. Así que la historia asociada a las novedades de producto nos anima muchísimo, Alberto, a creer que tendremos un protagonismo, una posición de liderazgo en el segmento. Realmente te agradezco muchísimo, Rodrigo. Suscríbete a nuestro canal YouTube Autotécnica EV, videos exclusivos y los anticipos del mundo automotor. ¡Gracias!